El Comité Cantonal de Deportes se encuentra en una situación de falta de tiempo para la preparación de todo lo relacionado con logística para los Juegos Nacionales de San Carlos. Es muy tarde, si los Juegos hace año y medio están definidos que son en San Carlos. No entiendo cómo hacen una eliminatoria un mes antes para ir a los Juegos, eso es preocupante para nosotros, pero la gente no lo entiende, la gente no entiende esto y hay que estar en esta parte para darse cuenta lo difícil que es, pero ahí estamos, trataremos de hacer lo mejor posible para que todos los atletas de Pérez y León vayan de la mejor manera a San Carlos y hagan lo mejor posible por el Cantón. La situación es que, a pesar de que ya se tenía establecida la fecha de julio para Juegos Nacionales con un año y medio de antelación, se programaron las eliminatorias un mes antes y ese es el punto conflictivo de tiempo. Es preocupante para nosotros estar en estos momentos sin saber quiénes son los clasificados completos a Juegos Nacionales porque ya no tenemos tiempo ni para comprar uniformes ni para comprar uniformes de gala, porque tenemos que llevar un debido proceso y eso nos está preocupando. Esto significa que aún se están celebrando eliminatorias cuando falta tan poco para la convocatoria de los nacionales. Aún quedan por disputar eliminatorias de atletismo, taekwondo, gimnasia, bóliboy, playa, entre otras. El comité afirma que ya esto está fuera de sus manos, ya que el encargado es el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER. A lo último el plan lo tiene el ICODER, nosotros no podemos ingerir, meternos en nada de eso porque el ICODER es el que tiene las eliminatorias. Lo que estamos solicitando por favor es que traten de hacer lo máximo posible, lo más rápido, pero nos preocupa. Nos preocupa porque inclusive me están comunicando que el taekwondo se va a eliminar el 31 de mayo. Estamos a mucho tiempo y muy poco tiempo para los Juegos Nacionales y eso complica totalmente lo que es la administración del Comité Cantonal. Ir a Juegos Nacionales no es solo llegar, es un montón de cosas que hay que hacer. Hasta que no se acaben las eliminatorias no se pueden comenzar con la parte de alistar los uniformes para los convocados, el transporte y demás procesos de logística necesarios para estar completamente preparados para el evento. ¡Gracias!